Música Vamos ahora al primer estudio de la palabra del Señor Ubique su Biblia en Lucas capítulo 23 Estaremos estudiando desde el versículo 48 al final que es el 56 Y continuaremos con Lucas capítulo 24 desde el 1 hasta el 12 Hermano Cáceres nos da lectura a la palabra de Dios Dice así bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo Viendo lo que había acontecido se volvían golpeándose el pecho Y todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea Estaban lejos mirando estas cosas Había un varón llamado José de Arimatea Ciudad de Judea El cual era miembro del Varón bueno y justo Este que también esperaba el reino de Dios Y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús Y quitándolo lo envolvió en una sábana Y lo puso en un sepulcro abierto en una peña En el cual aún no se había puesto a nadie Era día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo Padre Gracias por esta tu palabra fue leída Creemos fielmente Señor que tú nos vas a hablar conforme a la necesidad del cielito del cielo No te usa a nuestro pastor y cada uno de los pastores que le acompañamos Creemos que esta mañana tu misericordia estará con nosotros Decimos amén Toda la gloria sea para el Señor Nosotros estamos estudiando acerca de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Ahora tenemos aquí desde el 48 hasta el 50 Diga conmigo y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo Viendo lo que había acontecido Viendo lo que había acontecido Que era lo que había acontecido Estábamos estudiando que el sol se oscureció En pleno mediodía En pleno mediodía el sol se oscureció Tinieblas espesas cubrieron la tierra Toda la tierra fue cubierta de tinieblas espesas El sol se oscureció en pleno mediodía Y eso estaba profetizado Estaba profetizado en Amós capítulo 8 versículo 9 Pastores anoten ese versículo porque es muy importante Con relación al sacrificio de Jesucristo Muchas personas se están preguntando hoy en día Es Jesucristo Dios realmente Jesucristo es Dios Si Jesucristo es Dios sobre todas las cosas Dice la Biblia que sobre todas las cosas Cristo es Dios Y como sabemos que Cristo es Dios Porque la Biblia lo dice La Biblia nos enseña la verdad de las cosas El cielo y la tierra pasarán Pero la palabra de nuestro Padre Celestial No pasará Son palabras eternas Dios dijo sea la luz Y fue la luz Él dijo sepárense las aguas de las aguas Y se separaron Y las aguas se separaron Dios dijo produzcan las aguas seres vivientes Y producen hasta el día de hoy Y producen hasta el día de hoy las aguas seres vivientes Dios dijo produzca la tierra hierba verde Y produce la tierra hierba verde Así sabemos que Él es Dios Sobre todas las cosas Jesucristo es Dios Jesucristo es Dios hecho hombre La Biblia dice que el verbo se hizo carne El verbo es la palabra de Dios Viendo todas esas cosas que sucedieron Como el sol se oscureció La gente en Israel no ignoraban los milagros de Jesús Durante tres años anduvo haciendo bien Sanando a los enfermos Libertando a los oprimidos del diablo Porque Dios estaba con él Dándole la vista a los ciegos Levantando a los paralíticos Limpiando a los leprosos Caminó sobre las aguas del mar Reprendió los vientos Y al mar le dijo Enmudece Y hubo bonanza La gente sabía que Jesucristo es Dios Nunca diga Jesucristo era Dios Y cuando dejó de serlo Jesucristo es Dios Y lo seguirá siendo eternamente Y para siempre No importa lo que diga el diablo Lo importante es lo que dice Dios A través de su palabra Viendo todas estas cosas Ah no La gente se pusieron como locos Hermanos se mandaban golpes de pecho Reconocieron que verdaderamente Jesucristo es Dios Dios visitando a la tierra Dios mostrando su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Los pecadores Hay gente que dicen No es que yo soy demasiado pecador Yo no creo que Dios me ame a mí Porque es que yo soy muy pecador Sí Y cuál es el pecado tuyo Bueno el pecado mío Es que me gustan las mujeres No Eso no es pecado Pecado es que no te gusten las mujeres Pecado sería que te gustaran los hombres Que el Señor reprenda al diablo Amén Pero una cosa es que te gusten las mujeres Y otra cosa es que Dios te ama Y te quiere salvar Amén Y si tienes demonios de concupiscencia El Señor quiere sacarte la concupiscencia Aleluya Si tú eres una persona que vive comprando pornografía Masturbándote Pues el Señor quiere libertarte de esa maldición Porque poder tiene para hacerlo Amén Cuando el enfermo está mal Pues tiene que buscar al médico No yo soy muy pecador Pues entonces más rápido necesitas al Señor Claro Hermano es que yo soy demasiado pecador Pues más rápido necesitas al Señor Yo necesito al Señor Tú necesitas al Señor Amén Todos necesitamos al Señor Amén Pero el diablo es tan sucio Tan malo Que confunde a la gente Habían visto tantos milagros Tantas maravillas de Dios Con cinco panes y dos pescaditos Le dio de comer a una multitud Que eran más de cinco mil hombres Sin contar las mujeres y los niños Cuántas personas comieron Se calcula que entre quince a veinte mil personas comieron Y sobraron doce cestas llenas de pan Pero todas esas cosas Parecía como si se habían olvidado Como si se habían borrado de la mente Cuando Pilato preguntó ¿A quién queréis que os suelte? Todos dijeron Suéltanos a Barrabás Ajá y dónde estaba Pedro Que no lo defendió ¿Por qué no vino con su machete A cortarle la cabeza A los malucos ingratos Después de haber recibido tantos milagros del Señor Ahora estaban pidiendo A un vagabundo A un malhechor A un malandro Ellos pidieron a Barrabás Suéltanos a Barrabás ¿Y qué hago con este? Crucifícalo, crucifícalo Y rápido crucifícalo Pero es que no encuentro nada malo en él No encuentro nada No importa Crucifíquelo Y crucifíquelo Ellos tenían el diablo metido por dentro Mis amados hermanos Ajá pero Dios lo permitió Para que Jesucristo Demostrara su amor Por un pecador como yo Por un pecador como usted Por nosotros los pecadores Cuando Jesucristo Espiró En la cruz del Calvario Cuando él dijo Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Y guau Su cabeza cayó aquí Sobre el pecho Bañado en sangre Coronado con espina Inmediatamente el sol se oscureció Tinieblas cubrieron la tierra Me imagino Amados hermanos Que en medio de esa oscuridad Espesa La gente decían Nos lleva el diablo Porque que otra cosa Podían pensar Nos lleva el diablo Si es el hijo de Dios El hombre Nos equivocamos Nos equivocamos Nosotros pedimos a Barrabá Y este es el hijo de Dios Ahora si nos dejó ciegos a todos Como no veían A lo mejor pensaron Que se quedaron ciegos Verdaderamente Es el hijo de Dios Verdaderamente Perdónanos Dios Perdón Ahora si Ahora si comprende Que lástima Mis amados hermanos Que tenga Dios Que dejarte ciego Que extenderte Sobre una cama Con un pie Reventado Una pierna Reventada Una tripa de goma Tiene Dios Que debaratarnos Para que podamos Reconocer Que el Es Dios Que Jesucristo Es Dios Que Jesucristo Es el Mesías El salvador Del mundo Dice la escritura Amados hermanos Toda la multitud De los que estaban Presentes En este espectáculo Viendo lo que había Acontecido Y estoy leyendo El versículo 48 Que pasó Con toda la gente Que estaba En ese gran Espectáculo Viendo lo que había Acontecido Que pasó Con esa gente Se volvían Golpeándose El pecho Se volvían Golpeándose El pecho Golpeándose El pecho Y hasta el día De hoy En la iglesia Católica El cura Se golpea El pecho Y el cura Dice Por mi culpa Por mi culpa Por mi grandísima culpa Si señor Por tu culpa Y por la mía también Por tu culpa Y por la mía también No es solamente Por tu culpa Es por la mía también Es por la culpa De todos nosotros Y una cosa Quiero aclararle A Jesucristo No lo mataron Ni los clavos Ni las espinas Ni los salivazos Ni los desprecios Ni las burlas Ni el escarnio Ni las espinas Que pusieron En su frente Ni los latigazos Jesucristo murió Por mis pecados Por los pecados Del mundo Él dijo Nadie me quita Mi vida Sino que yo De mí mismo La doy Tengo poder Para ponerla Y tengo poder Para volverla A tomar Este mandamiento Recibí de mi padre Oiga Él vino aquí Con una misión Y la misión fue Buscar y salvar Lo que se había perdido La misión fue Dar su sangre Por los pecados Del mundo Juan el Bautista Cuando vio Al señor Que venía Caminando Sobre el desierto Él extendió El brazo La multitud Que estaba Con él Dejó De predicar Y lo señaló Y dijo He allí El cordero De Dios Que quita Los pecados Del mundo Ese es El cordero De Dios Que quita Los pecados Del mundo Y que pasó Con la gente Que estaba Con Juan Dejaron Dejaron A Juan Solo Y se fueron Detrás Del cordero De Dios Porque Jesucristo Es más importante Que Juan Y más importante Que Pedro Y más importante Que todos los santos Que han existido Que existen Y que existirán Amén No fue Pedro Quien murió En la cruz Del Calvario No fue María La que murió Por mis pecados No hay salvadora En la Biblia Solamente Hay un salvador Y la Biblia Dice que No hay otro Nombre Debajo Del cielo Dado a los Hombres En quien Podamos Ser salvo Solo Cristo Salva Y no hay Más salvador Solo Cristo Salva Y la gente Pintan Unos dramas Unos dramas Tan tan De la cabeza Ay hermano Pero bueno Si su mamá Le pide a usted Que le haga un favor Usted no se lo hace Si está viva Le hago el favor Pero si está muerta Que favor le puedo hacer Ya María Se murió Destápe Se la mente María Se murió María se murió Hace dos mil años Usted no puede estarle pidiendo a Pedro Eh Pedro San Benito San Antonio No 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 le pida a los muertos No le pida a los muertos Pídale a los que están vivos Jesucristo resucitó de los muertos Al tercer día Y está vivo Él subió a los cielos Está sentado a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Gracias a Dios Que Jesucristo no se quedó En la cruz del Calvario Gracias a Dios Que al tercer día Resucitó Amén Y está con nosotros Todos los días Él dijo He aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Como el mundo no ha terminado Hoy mi Señor Está aquí en el cielito Está allá en el cielote Amén Está con nosotros Amén Por donde quiera que vamos Amén 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 Lamentablemente esta gente Amados hermanos Tuvieron que ver el sol oscurecerse Nosotros no necesitamos ver el sol oscurecerse Para reconocer que Jesucristo es Dios Lo hemos reconocido en medio de nuestros pecados Reconocimos a Jesucristo Y hoy somos felices Hoy caminamos con Él No nos damos golpes de pecho Estamos agradecidos de Dios Que Él se hizo hombre Y vino a este mundo a morir Por nosotros los pecadores Ah cuando vieron todo lo que había sucedido Entonces reconocieron Que Jesucristo es el Hijo de Dios Y que hacían con la mano Se golpeaban Te daban golpes en el pecho Y como decían Por mi culpa Por mi culpa Por mi grandísima culpa Por mi todas mis culpas Pero todos sus conocidos Oiga ahí estaban la gente Que lo pidieron que lo crucificaran Pero todos sus conocidos Que pasó con sus conocidos En el versículo 49 Y las mujeres que le habían seguido desde Galilea Estaban lejos Mirando estas cosas Estaban lejos Todos los que le habían seguido Mis amados hermanos Estaban lejos Mirando 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 Estas cosas A mí me da dolor de barriga Cuando yo pienso Por ejemplo En un pastor Que le toque venir aquí Y que no esté presente Con nosotros Y que no hay a quien Repartirle los papelitos Y no hay Como anotar los nombres Porque los pastores No han llegado Y están llegando A las 10 de la mañana ¿Usted cree que Dios ve eso Con buenos ojos? No ¡Claro que no! Están mirando Desde lejos Mirando desde lejos Ay que bonito Se ve el matutino Aquí en la televisión Ay yo lo veo en mi telefonito Que bonito Si pero tú tienes que estar aquí Ayudándonos Amén Tóquete o no te toque Víngase para que nos ayude Si vienen gentes De tan lejos 11 horas viajando Para llegar aquí Mire yo no sé ¿Qué haría yo? Si yo estuviera viviendo Por ejemplo en Acarigua Yo creo que yo me vendría Todos los días A los matutinos Aquí está el pastor Cáceres Él estaba en su casa Tenían problemas Oían el matutino Pero no lo podían ver Y él vino aquí Al aposento Y él me dijo Hermano ¿Sabe qué? Allí en Boconoíto Donde yo soy pastor A la gente le gustan mucho Los matutinos Así me alegro Que le gusten mucho Los matutinos Pero tenemos un problema Hermano ¿Y cuál es el problema? Pastor Cáceres Los matutinos No se ven Solamente se oyen Y estamos cerquita de aquí ¿Será que pueden ayudarnos? Claro que sí Le vamos a poner Vamos a comprar otro panel Y se lo vamos a poner de frente Hacia Boconoíto Y pedimos amados hermanos Dos paneles Tres paneles Y le pusimos esos paneles Hacia Boconoíto Ah no eso se veía Clarito 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 Entonces se sentaba El Cáceres Muy zángano Se sentaba A ver los matutinos Y cuando gritamos aquí Él gritaba Allá también Todo el barrio Oía los gritos Del pastor zángano Pero ¿Sabe lo que pasó? La mujer se quedó Mirándolo un día ¿Cómo te dijo tu mujer Hermano Cáceres? Bueno Es en Tucupido Salopuerta Este Ella me dijo ¿Qué hace usted ahí Echado? Usted fue Allá Y pidió Este Que pusiesen los matutinos Acá en Tucupido Ahora usted está puro Mirando ahí Sentado A ver si acostado Allá hacia los matutinos Y yo le dije ¿Y qué voy a hacer yo allá En los matutinos? Yo no sé hablar muy bien Entonces algo el señor Lo pone a hacer allá En los matutinos Y bueno Me vine a los matutinos Y hay días Que uno de repente Amanece un poco Así Del empao Este Pesado Pesado Sí Estresado Entonces Quiero quedarme En la casa Y ella me dice Ah Levantarse Levantarse A los matutinos ¡Vaya! ¡Gracias a los matutinos! 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 Fíjate hermanito Él le dijo a la esposa ¿Y qué voy a hacer yo En esos matutinos? Yo no sé hablar bien Aquí lo tiene el señor En el lugar de Henry Henry que sí habla bien bonito Está de comisión Acompañando a mi Egar Pero aquí está el hermano Aquel que pensaba Yo no sé hablar bien Pero no eres tú El que vas a hablar Criatura El Espíritu Santo Es el que habla Por nosotros No tengas miedo De venir Pastor Bautista Pastor de la Betel No tengas miedo De venir Que esto es de Dios Y aquí Dios Lo va a utilizar Y usted va a abrir La boca Y lo van a oír En toda la tierra ¿Cómo estaban los discípulos Que habían andado Con Jesucristo ¿Cómo estaban los discípulos? Desde lejos Mirando Mirando Todas estas cosas Desde lejos Desde lejos Desde lejos Que ningún pastor De aquí De Guanare El día que le toque Que ningún pastor Se quede Porque se va a meter En un problema Con Dios Se le va a oscurecer El sol Se le va a oscurecer El sol Si mañana Aparece un pastor Por ahí Que quedó ciego Ya ustedes saben Que no está viniendo A los matutinos En el nombre De Jesús De Nazaret Vamos a cumplirle A Dios Nosotros tenemos Que ir adelante De las ovejas No es justo Que vengan las ovejas Y que un pastor Se quede En su casa No es justo Que si a usted Le toca Un día Usted llegue aquí A las 11 de la mañana A las 10 de la mañana No Véngase temprano Siéntese allí De primero Para que usted participe Hermano Yo no sé hablar muy bien Pero el Espíritu Santo Si sabe hablar bien Y la Biblia dice Abre tu boca Y yo la llenaré Yo la llenaré Nada más abrimos Usted no ve que a mí Me gusta abrir la boca A cada ratico Cuando yo me emociono Cuando Henry Está mandando Esos tremendos Misilazos Hermano Yo comienzo A darle aquí Zúmbale mi Henry Zúmbale Y acá ratico Oyen ustedes Un grito Como un gallo eslandrao Y Y Mientras más grito Más se me aclara La garganta Versículo 49 Diga conmigo Pero todos sus conocidos Pero todos sus conocidos Y las mujeres Que le habían seguido Desde Galilea Y las mujeres Que le habían seguido Desde Galilea ¿Qué pasó Con esos seguidores? Estaban lejos Mirando Estaban lejos Lejos Mirando Estas cosas Y el último versículo Que nos toca explicar Es el 50 Diga conmigo Pero había un varón Pero había un varón Llamado José de Arimatea Llamado José de Arimatea Ciudad de Judea Ciudad de Judea El cual era miembro del concilio El cual era miembro del concilio Era un político Mis amados hermanos Era un político Un senador Oiga Era miembro del concilio Diga conmigo Varón bueno Varón bueno Y justo Dios da testimonio Acerca de ese Era un político Hay gente que la tienen Cogía con los políticos Y la tienen Cogía con los deportistas Hermano Y llegan aquí Echarle plomo A los políticos Y a los deportistas Y yo siempre les digo No se metan con los políticos Hay políticos Que le sirven a Dios Hay políticos Que le sirven a Dios No se meta con los políticos Tampoco se meta Con los deportistas Métase con el diablo Insulte al diablo Y dígale de todo Pero no me espante A los deportistas Porque los deportistas Necesitan al Señor Aquí vino el domingo A la escuela dominical Un negrito Altísimo Parece una jirafa De tan alto Que es ese negrito Mire yo creo Que yo ni brincándole Alcanzo La tapa de la cabeza Ni brincándole Alcanzo La tapa de la cabeza A negrito bien alto Yo me paré Debajo de él Y ahí Chico Casi que me acomplejo De tan alto que eres A ti te criaron Con leche de jirafa O que Él me miró Hacia abajo Así Y se puso a reír Resulta que el negrito Es cubano Y enseña deporte Y está entrenando A la número 5 Para que seamos campeones ¡Gloria a Dios! 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 Alexander Si nos ponemos en A insultar A los deportistas Entonces No van a venir aquí A entregarse al Señor ¿Usted cree que debemos Nosotros ponernos aquí A insultar a los curas? No No, no Ni debemos insultar A los políticos Ni tampoco A los deportistas Ni tampoco A los curas ¿Sabes que hay curas Que nos están oyendo? ¡Sí, señor! ¡Sí, nos están oyendo, hermano! Hermano Puerta Yo fui deportista Y yo era Instructor de karate Y yo recuerdo Que cuando Cuando yo empecé A llegar a la iglesia Antes de ser cristiano Yo agarraba El kimono de karate Y entonces Yo iba a visitar Sin ser todavía cristiano Y yo recuerdo Que en una oportunidad Yo le dije al pastor Pastor Yo puedo dejar Este kimono acá Entonces Él me dijo Claro, Ale Déjalo ahí No hay problema Y él nunca Y él nunca me dijo A mí Ale Retírate del karate Porque Eso es malo No, no En ninguna forma Solamente yo le dije Pastor Yo vivo del deporte Del karate Y él me dijo Bueno Este Tú lo que tienes Que entregarte a Jesús Y sigue con tu deporte Más adelante Pues Dios te va a proveer El dinero Para tú Sustentar a tu familia Y nunca me corrió Todo el tiempo Me apoyó La gloria sea Para el Señor Ese es un pastor Inteligente Eso es en Upata ¿Verdad? Me imagino Que debe ser Aquilino 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 Mujica Que Dios lo bendiga Un pastor Entendido Que no insulta A los deportistas Sino que le dice Así como decía Jesucristo Díaz conmigo Venid a mí Venid a mí Todos Todos Los que estáis Trabajados Y cargados Que yo Os haré Descansar Tienen carga Los deportistas Si tienen carga Porque llevan Muchos golpes Usted zumbaba patada ¿Verdad? Si de manopuerta Ajá Pero también le daban A usted ¿Verdad que sí? También me daban ¿Nunca te tumbaron Al suelo Ahí casi desmayado? Bueno Una vez me metieron Un golpe duro En la mandíbula Se me fue la luz No veía nada Veía cucullito Sin embargo Me quedé parado ahí Porque había entrenado Bastante Y entonces Cuando empezó A venirme la luz Que venía el oponente Con una patada Se la quité Y le metí un golpe En el estómago Que lo tumbé Y entonces Los profesores Me decían Te felicito Alex Porque estás bien Estás bien parado Hermano Puerta Se me había ido La luz completamente No veía nadie Y el oponente Pues él Tuvo el error De no rematame Y entonces Cuando me venía La luz nuevamente Que lo veo Veo la silueta Que viene con esa patada Le quito la patada Le quito la patada Y le meto la mano En la boca Y el estómago Y ese hombre Cayó de rollito Y yo gané la pelea Ay Dios No hay que confiarse No hay que confiarse No hay que confiarse Si usted es una persona Que ha vencido La tentación No se confíe No se quede en la casa Con ayuno Y oración Porque los demonios Salen y regresan Mire El contendor venía Pero como lo vio Que estaba así Medio borrachito Medio mareado Dijo Llame la comilla Y no sabía Que ahí todavía Había habilidad Para darle Una patada En la barriga Y le metió el puño Por aquí El hombre cayó al suelo Ganó Alex Pero seguramente Que la conciencia Comenzó a remorderle Y dijo Este es mi prójimo Y en lugar de estarle Predicando Lo que estoy Es mandándole Esos grandes matracasos No Yo ahora En lugar de andar Repartiendo patadas Y voladoras Ahora voy a repartir Versículos de la Biblia Hermano Mientras que había Una gente Que se Que se espantaron Y que miraban El espectáculo Desde lejos Para no complicarse La vida Había un político Valiente Llamado José De Arimatea Y ese hombre Amados hermanos Dios Está dando Testimonio Acerca de ese Político Dice la Biblia Que era Varón Bueno Y justo Era un varón Bueno A quien se llama Bueno Una persona Que hace El bien Una persona Que le sirve Al prójimo Una persona Que ayuda Desinteresadamente Una persona Que ha entendido Las palabras De Jesucristo Que es mejor Dar Que recibir Una persona Buena Es una persona Que le extiende La mano Al caído Una persona Buena Es aquel Que se compadece De su prójimo Una persona Buena No critica A la jovencita Que llega Con los vestidos Por aquí Porque todavía No se ha entregado Al Señor No la manda Para afuera Una persona Buena No anda Buscando Defectos Para criticar Una persona Buena Anda buscando A quien Ayudar A quien Servir Y Dios Quiere Que nosotros Amados hermanos Nos conduzcamos Así como José De Arimatea Oiga bien Que no nos llamemos Buenos a nosotros mismos Porque damos Un pedazo de pan O la comida Que sobró Sino que Él nos vea Como personas Obedientes Con amor De Dios Haciendo el bien Sirviendo Al prójimo Que él De testimonio Acerca de nosotros Porque no Es aprobado El que se alaba A sí mismo Sino aquel A quien Dios Alaba Era un varón Aunque era político Oiga bien Tenía su trabajo Tenía esto Miembro del concilio Es una persona Que representa A la ciudadanía Pero la Biblia Dice que era Varón bueno Y justo Justo Significa que A cada uno Le daba la razón Si la tenía Y si no la tenía Le decía Amigo Usted cogió Un camino Equivocado Usted va Por mal camino Arrepiéntase Devuélvase Esta es la senda Esta es la senda Correcta Que bueno Cuando el Señor Nos califica Mis amados hermanos Como aprobados Amén Amén Y que bueno Que no se llamaba Él a sí mismo Justo Y se llamaba Bueno Sino que Dios Le está dando Ese título Han pasado Dos mil años Y aquí tenemos A un político Temeroso De Dios A un político Que amaba Al pueblo A un político Sincero Anoche Estaba hablando Nuestro presidente Y se enojó Muchísimo Parece que Hay unas aves De rapiña Por ahí Alrededor de él Que tienen Las uñas Más largas Que unos galápagos Y él dijo Necesito Que me den Una ¿Cómo se llama Eso cuando Le Acércalo Un poder habilitante Un poder habilitante Necesito Que me metan La mano Con el poder habilitante Para echarle mano A los vagabundos Para echarle mano A los ladrones Necesito Poder habilitante Tengo Todas las pruebas En mi mano Pero deme El poder Mire Yo le doy El poder habilitante Presidente Agarre Todo el poder Habilitante Que quiera Porque es injusto Que los ladrones Se lleven Los dólares Y que no haya Cómo ayudar A un misionero Que está pasando Trabajo Allá en el Paraguay Que tengamos Que andar Haciendo maniobra Y acrobacia Para mandarle Doscientos dólares Trescientos dólares Quinientos dólares Va a parir La mujer Hay que ayudarlo Y no sabemos Cómo meterle La mano Y cuando hemos Ido ante las autoridades Que manejan Los dólares Nos han dicho No para misioneros No hay dinero Ah pero si hay Para los ladrones Oramos a Dios Y le dijimos Diablo Suelta el botín En el nombre De Jesús Y ahora Dios Le destapó la mente A nuestro presidente Y esos vagabundos Les van a echar mano Y ahora si va a ser Y ahora si va a haber dinero Amén Para que los misioneros No sufran En el campo Internacional Es injusto Que haya dinero Para un ladrón Y que no haya dinero Para una persona Para una persona Que está haciendo La obra De recibirle a Dios Es justo Que se reconozca Su trabajo Que Dios bendiga Al presidente Que Dios bendiga A las autoridades Acaban de darnos Amados hermanos Una buena noticia Y es que los pastores Que tengan 50 Y 65 Años Trabajando En el ministerio Que ya cumplieron Esa edad Van a recibir Jubilación No me persigan A los políticos Porque entre los políticos Hay gente temerosa De Dios Y que Dios bendiga A nuestro presidente Porque se amarró Los pantalones Y está pidiendo Poder Poder de ese Habilitante Poder Habilitante El Señor Le da ese poder Presidente Para que haga justicia Y que mañana Toda la nación Y el mundo Le reconozca Así como a José De Arimatea Un hombre Bueno Un hombre justo Que el Señor Le bendiga Y él se puso De ejemplo Él dijo A mí que me registren No tengo Rabo de Paz A mí que me registren No me he robado nada Me pueden registrar Me pueden registrar Como quieran Que bueno es tener Moral Que bueno es poder Dar la cara Y decir A mí que me registren Amén Estoy seguro Que este José De Arimatea Por los que están Por los que están En eminencia Estás de acuerdo Cielito Amén Que Dios te bendiga Alabado sea el nombre De el Señor Buena la palabra Para que el Señor Nos está regalando En esta preciosa mañana Hemos oído En labios De nuestro pastor Lo que hizo José De Arimatea Este hombre Justo Bueno Que Marcó Una historia Una pauta Acá En La Biblia Y que bueno es que Hoy Se levanten Nuevo José De Arimatea Se levanten Mujeres Que también marquen La historia Presente Para un futuro Somos nosotros Los que debemos Marcar la historia De nuestro Provenir Somos nosotros Los que debemos Marcar la historia Dice la Biblia Este que también Esperaba El reino de Dios Que no había Consistido En el acuerdo Ni en los Hechos De ellos Un hombre Que se apartó De el complor Las autoridades Los representantes Decidieron Darle fin Literalmente Al Señor Jesucristo Matar Crucificarle Pero un hombre Que marcó Una historia Importante Y es aquí Donde hay Una gran enseñanza Porque nosotros No podemos Consistir Nosotros no podemos Dar vista Buena A las cosas Malas Nosotros somos De los que debemos Decirle A lo bueno Bueno Y a lo malo Malo Nosotros no tenemos Consentimiento Con el pecado Y esto fue lo que hizo Este hombre Dice Este que también Esperaba El reino De Dios Y no había Consentido En el acuerdo Ni en los Hechos De ellos No tuvo Consentimiento No entró En este complor No entró En estos Hechos Que habían Hecho en la vida De nuestro Señor Jesucristo Es que nosotros Debemos hacer Separación De el pecado Nosotros Debemos Practicar La justicia Nosotros Debemos Marcar La historia Que triste Y que lamentable Ver personas Que se involucran Con lo malo Que hacen Consentimiento Con el pecado Este hombre Marcó su pauta Marcó la diferencia Aunque estaba Dentro del concilio De aquellas personas Que pusieron Fin Que dijeron Crucifíqueles Este hombre Dijo Yo no Comparto Esta idea Yo no Me hago Parte De esta Inmoralidad Yo no Me hago Parte De esta Injusticia Ayer fue José de Arimatea Hoy nos Corresponde A nosotros Apartarnos De toda Clase De pecado Apartarnos De toda Clase De Injusticia Dice El versículo 52 Fue A Pilato Y pidió El cuerpo De Jesús Y quitándolo Lo envolvió En una sábana Y lo puso Dice Lo puso En un sepulcro Abierto En una peña En el cual Aún no se había Puesto A nadie Dije que hay que Nosotros debemos Hacer La historia Nosotros debemos Marcar la historia De nuestro presente Y nuestro futuro Aquí hay una enseñanza Jesucristo Murió Fue crucificado Fue colgado En el madero Resucitó Al tercer día Y hoy Está con nosotros Acá Ahora Acá nos Representa A nosotros Este Jesús Que fue Crucificado Nos representa A nuestro prójimo También Y que lindo Es que este hombre Marcó la diferencia Que lindo Que este hombre Fue un hombre Que entendió La visión Dice que Fue A Pilato Y pidió El cuerpo De Jesús Jesucristo Literalmente Crucificado Conforme A las profecías Mesiánicas Ahora Este hombre Toma la iniciativa De ir Y pedir El cuerpo De El Señor Jesús Y dice Quitándolo Lo envolvió Hoy Literalmente No tenemos Al Señor Jesucristo Crucificado En un madero Pero tenemos A nuestro prójimo Que podemos Ir Y ayudarlo Auxiliarlo Dice Que este hombre Quitándolo Lo envolvió En una sábana Cuántas personas Hay hoy en día Que están pasando frío Cuántas personas Hay hoy en día Que están pasando Necesidad Y que necesitan De un José De Arimatea Que vaya Como una mano Ayuda Y le diga Yo estoy contigo Aquí está mi ayuda Aquí está Mi mano Para decirte No pases más necesidad Yo estoy contigo Dice que este José de Arimatea Dice que Lo envolvió En una sábana Y lo puso En un sepulcro Abierto En una peña En el cual Aún No se había puesto A nadie Ahora ¿Cuál es la enseñanza? Que este hombre Marcó la diferencia Cuántas personas Aún sus discípulos Estaban de lejos Mirando Los hechos Pero este hombre Tomó la iniciativa Debe haber Iniciativa Por nuestro prójimo Por el que está Pasando necesidad Por el que está Desnudo Por el que está Pasando frío Por el que está Pasando hambre Por el que no Tiene una casa Y aquí quiero Llamar la atención Y quiero felicitar A los gobernantes Y llamar también La atención Nosotros no podemos Hacernos La vista gorda A los pastores No podemos Hacernos la vista gorda Que nada está Aconteciendo Nosotros debemos Mirar la necesidad Nosotros debemos Mirar a nuestro prójimo Y aquí José de Arimatea Nos dejó Un gran ejemplo Viendo que había Una necesidad Que este hombre Jesucristo Había muerto Que estaba colgado En el madero Dice que lo bajó Lo envolvió En una sábana Y lo llevó A un sepulcro Dije Que ya no está El señor Jesucristo Literalmente Crucificado Él resucitó Al tercer día Pero tenemos A nuestro prójimo Que quizás También está pasando Penuria Que quizás Está pasando Necesidades Y nosotros Debemos tomar Esta actitud Que tomó José de Arimatea De ir Y ayudar Al necesitado Al que está pasando Por el momento Difícil Dice la biblia Que lo envolvió En una sábana O lo puso En un sepulcro Abierto Dio lo mejor De lo mejor Porque así Estaba Profetizado Por el profeta Isaí Aquí también Se cumple Una de las Profecías Mesiánicas Acerca de Nuestro Señor Jesucristo Pero yo quiero Llamar su atención Que está haciendo Usted por el necesitado Que estoy haciendo Yo por mi prójimo Que está desnudo Que necesita Una mano Amiga Yo le invito Que usted tome Este gran ejemplo De José de Arimatea Que aunque era Un político Que aunque estaba Dentro del concilio No le importó Lo que dijese Acerca de él Sino que hizo Lo bueno Y lo justo Así yo le invito A usted Que haga lo bueno Y lo justo Delante del Señor Y hallará recompensa En el reino De los cielos Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios